¡Ja, ja, ja! Rosita, hijita, dile chavo a tu papá. Ya tienes que dormir. No seas tramposa, papá. Son mis galletas, mías, de mí. Yo las hice. Sí, mi amor, tú las hiciste, pero yo te compré los insumos y eso me ha costado caro, me ha costado un ojo de la cara. Es más, ahorita estoy tuerto. No vale. Ya está bien, cómetelas. Igual las hice para ti. Ay, qué linda, mi amor. Gracias, hijita. Te voy a dejar una. Ya, te voy a dejar unita. Ya, para que veas que soy bueno, que tu papá es puro corazón. Es una broma, mi amor, es una broma, es una bromita. Ahí están las galletas. No, no, no he comido nada. Me has agarrado justo a punto de lavarme los hermosos dientes. Más bien, hazle recordar a tu mamá que mañana voy a hablar con ella, ¿ya? Para que te traiga de una vez acá a la casa. Mamá, dice mi papá que ya me va a recoger mañana. Dele para quedarme, porfa. No me quiero ir. Quiero jugar con Yuli mañana. Mi amor, dile tú. Yo feliz de que te quedes acá. Pero dile tú, mi amor. Aló, papi. ¿Tú crees que me pueda quedar más días con mi mami? ¿Qué pasó, Rosita? ¿Ya no quieres estar con tu papito? Pero hija, ya te toca estar acá. Acá conmigo, en la casa. Aunque pensándolo bien, mejor te quedas por allá unos días más. Sí, pero solo unos días. Así que dile a tu mamá que no se pase de viva y que se deje de vaina, ¿ya? Oye, Johnny, te estoy escuchando. ¿Por qué le estás diciendo eso a la bebé? Ah, Sumerio, qué fea vaina contigo. O sea, te estás ahí con las antenas parabólicas bien enchufadas, bien conectadas para detectar el más mínimo error. ¿Qué? ¿Ahora qué viene? ¿Vas a lanzar un láser, seguramente? Ah, Superman y... Dejándonos de bromas. Ya, Rosita tiene que estar conmigo, Mary. O sea, yo te gané la tenencia. Pues, no, ya tiene que estar acá. Yo sé, Johnny. Yo sé que ella tiene que estar contigo. Pero tú no estás complicado, ¿no? ¿Sabes algo de Dante? Sí, sí, sí. Sí, su viejo fue a verlo en el hospital. ¿Sí hospitalizado? No, 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 ya salió. Pero debe estar... O sea, ya salió y me imagino que debe estar con su viejo, pues, ¿no? Johnny, quiero que entiendas algo y no es por ser mala. Pero quiero que ese chico esté alejado de mi hija. Sé que le ha pasado mal y que ha vivido momentos muy difíciles. Lo entiendo. Es más, me da mucha pena por él. Pero no me gusta el comportamiento de ese chico. Y no creo que sea un buen ejemplo para mi hija. Es más, no creo que sea un buen ejemplo para nadie. ¿Ya? Y además, a Brian y a Mayra también les afecta estar cerca de él. Johnny. Johnny, ¿me estás escuchando? Johnny, dime la verdad. ¿Ese chico está con su papá? ¿O está en tu casa? Mary, Mary, no, no, no. ¿Qué te pasa, Mary? Ni que yo fuera loco. ¿Cómo se te ocurre que lo voy a traer acá después de todo lo que ha pasado? No, nada que ver. Ok, está bien. Estás bien raro, ¿ah? Johnny. ¿Y? ¿Sabes algo? No, 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 nada. No ha venido. Estaba hablando con un agente y tampoco lo han visto. Un coso de porquería. No entiendo por qué me preocupo tanto por este... ¿Qué crees que haya hecho, ah? No sé, ni siquiera he dejado un mensaje el desconsiderado este. No entiendo por qué... ¿Por qué me gasto en hacerlo entrar en razón? ¿Se borró? Arrugó. Debí llevarlo yo mismo que se entregué. No sé si habrá aprendido algo. Pero, francamente, a mí ya me cansó. Supongo que ahora ya tienes razón. Dante ya no tiene arreglo.